Hector Rubén González, Rubén González, Héctor, Gómez, no, Gómez, no, ese es otro, otro apellido. Hoy, señores y señores, un gran pintor, ¿qué onda? Es mi querido abuela. ¿Cómo estamos, viejo? Mi abuela, ¿te acuerdas de esa canción? Sí, viejo. ¿Cántalo? Sí, no, pero no sé cantar. Solo tinto. Tomé una buena decisión de irme a vivir a Panajachel, en Guatemala. A la hoste, a ir para allá, los chapines, hoste. Entonces, ahí es una pequeña comunidad de artistas de todo el mundo y empecé a aprender con ellos. Ahí había unos chilenos, unos brasileños, colombianos que dominan más las técnicas. Para no olvidarnos de que no hay que tener miedo de darse en los dientes y bajar. Y la pena, yo llegaba a los restaurantes y les decía, mire, yo no traigo para comer, pero traigo un cuadro. Valen tanto, ¿por qué no los canjeamos en comida? Y así también los hoteles. Entonces, con esa misma actitud me fui para Europa. En Instagram como Héctor-Abuela-González. En Facebook como Héctor-González-Tintor. Las mayúsculas. En mayúsculas. En mayúsculas. Las mayúsculas en mayúsculas. Sí, lo hice. Y, pues nada, ahí está. Nos la pasamos súper, súper, súper excelente. Yo soy el palo, palo que quiera. Palo que necesite. Y esto es Invasión 51. Y vamos a portarnos mal con este viejo, ¿eh? Qué gran brother de la casa. In the house, señoras y señores. La abuela. Así que, ya nos vamos. En Facebook, danos like como Invasión 51. Suscribite a nuestro canal de YouTube Invasión 51. Y en Instagram, danos seguir como arroba Invis 51. Invasión 51. Y en Instagram, danos seguir como arroba Invis 51. Y en Instagram, danos seguir como arroba Invis 51. Y en Instagram, danos seguir como arroba Invis 51. Y en Instagram, danos seguir como arroba Invis 51. Y en Instagram, danos seguir como arroba Invis 51. Y en Instagram, danos seguir como arroba Invis 51. Y en Instagram, danos seguir como arroba Invis 51. Y en Instagram, danos seguir como arroba Invis 51. Y en Instagram, danos seguir como arroba Invis 51. Y en Instagram, danos seguir como arroba Invis 51. Y en Instagram, danos seguir como arroba Invis 51. Gracias.